Hoy nos sumergiremos en seis cosas que deberías eliminar de tu dormitorio de inmediato, ya que podrían estar atrayendo pobreza y estancamiento a tu vida. Es crucial comprender que todo en el universo es energía, y esta energía puede impulsarte o impedirte alcanzar tus objetivos. Elimina estas seis cosas de tu dormitorio hoy mismo. Empecemos. Número 1. Ropa que ya no usas. El primer aspecto que abordar en tu dormitorio es la ropa olvidada. Cada prenda lleva consigo la energía de momentos pasados, arrastrando la historia de quién eras al adquirirla. Enfócate en conservar solo aquellas que te inspiran, liberándote con gratitud de las demás. Estos objetos, testigos mudos de capítulos pasados, pueden convertirse en una carga energética en tu dormitorio. No los amontones, más bien libéralos, ya sea desechándolos si están en mal estado o regalándolos a otros. Este acto de desapego no solo simplifica tu espacio, sino que también disipa la energía estancada, permitiendo que tu dormitorio respire con la frescura de tu presente. Así, cada prenda que elijas conservar se convierte en un reflejo consciente de tu identidad actual, contribuyendo a un ambiente más ligero y positivo en tu santuario personal. 2. Cosas rotas En el espacio sagrado de tu dormitorio, es crucial abordar la presencia de objetos rotos, como espejos, lámparas, cuadros, muebles y cualquier artículo dañado. Estos elementos no solo actúan como drones de energía, sino que también representan un bloqueo para tu prosperidad y bienestar. En lugar de intentar repararlos, es esencial deshacerte de ellos con determinación, agradeciéndoles por el servicio pasado. Este acto de despedida simbólica no solo te libera de cargas energéticas negativas, sino que también abre las puertas a una energía positiva y armoniosa en tu dormitorio, creando un espacio propicio para el crecimiento y la paz, ayudándote a reemplazarlos con cosas nuevas. Recuerda que es preferible desechar o regalar estos objetos, si aún están en buen estado, en lugar de acumular cosas rotas, permitiendo así que la energía fluya libremente en tu refugio personal. 3. Comida en tu dormitorio La presencia de comida en tu dormitorio es un aspecto crucial que debes abordar de inmediato. Jamás permitas restos de alimentos, platos sucios, golosinas o gaseosas en este espacio sagrado. La energía en tu dormitorio debe centrarse en el descanso y la relajación, no en la acumulación de desperdicios y desórdenes asociados con la ingesta de alimentos. Más allá del impacto negativo en la higiene del entorno, tener comida en el dormitorio puede generar una sensación de desorden estrechamente vinculada con la pobreza, especialmente la pobreza mental. Es esencial establecer un límite claro y cultivar el hábito de disfrutar de tus alimentos en espacios designados, como la cocina o el comedor, reservando tu dormitorio exclusivamente para el descanso. Al liberar tu espacio de estos elementos, permites que la energía fluya libremente, creando un ambiente propicio para el bienestar y la tranquilidad en tu refugio personal. Ese simple ajuste puede tener un impacto significativo en la calidad de tu entorno y tu estado mental general. Número 4. Prendas de seres queridos fallecidos. Esto es muy delicado. Dentro del santuario de tu dormitorio, es fundamental abordar la presencia de prendas y objetos que alguna vez pertenecieron a seres que ya no están entre nosotros, como pantalones, camisas, zapatos y más. Incluso si están en perfecto estado, cada vez que te enfrentas a esas prendas, te sumerges en energías cargadas de recuerdos, lo que puede disminuir tu nivel de alegría y productividad. No se trata de olvidar a esa persona, sino de permitir que las cosas sigan su rumbo natural en el universo. Reconoce que los recuerdos deben residir en tu mente y emociones, no en objetos inanimados. Recuerda la importancia de liberar prendas y objetos como pantalones, camisas y zapatos que nadie en tu hogar utiliza ni tiene intención de usar, reconociendo que mantener las cosas sin propósito, aunque estén en buen estado, puede generar estancamiento energético. Donar o regalar estos elementos a quienes lo necesitan, permite que la energía circule dinámicamente en tu dormitorio y en tu vida, fomentando un flujo armonioso y renovador. 5. Desorden El desorden en tu dormitorio se presenta como un bloqueo rotundo a la energía positiva que debe fluir como un río vigoroso para promover un ambiente armonioso. Imagina llegar a tu santuario después de un día lleno de éxitos y victorias, solo para encontrarte con la cama desordenada, la ropa esparcida por el suelo y la basura sin recoger. Este caos visual no solo interrumpe la armonía, sino que también afecta tu energía y estado de ánimo. Mantener tu dormitorio organizado y limpio es esencial para permitir que la energía positiva circule libremente a tu alrededor. Incluso acciones tan simples como hacer tu cama cada mañana y agradecerle por brindarte descanso son poderosas para mantener una atmósfera positiva en tu espacio personal. Este enfoque no implica lujos, sino más bien crear las condiciones para que la energía fluya libremente en tu espacio vital. Al adoptar estas prácticas, construyes un refugio sagrado donde al regresar te sumerges en una profunda felicidad, allanando así el camino hacia una vida más equilibrada y próspera. Número 6. Tecnología en exceso. Es asombroso como muchas personas han integrado la tecnología en cada aspecto de sus vidas, incluso en el espacio sagrado del dormitorio. La tendencia a comer, dormir y realizar diversas actividades con dispositivos electrónicos en mano es notoria. Es crucial tomar conciencia de los posibles efectos negativos de esta práctica. Dormir con el celular cerca de la cabeza o debajo de la almohada, mantener el televisor encendido durante la noche y rodearse de dispositivos electrónicos puede tener un impacto significativo en la calidad del sueño y, por ende, en el bienestar general. Es vital recordar que el dormitorio debe ser un refugio de paz, un espacio libre de distracciones digitales. Recomendamos no poner un escritorio de trabajo en tu cuarto y vivir prácticamente en el trabajo día y noche. Si no tienes otro espacio para hacer tus tareas o trabajos al finalizar el día, ordenarlo todo es esencial para fomentar un ambiente propicio para el descanso reparador. Al adoptar prácticas que minimizan la presencia de tecnología en el dormitorio, te estás comprometiendo a priorizar tu bienestar y crear un espacio que promueva la relajación profunda y la armonía en tu vida diaria. No lo olvides jamás. Comprometete a aplicar estos seis principios en tu vida y presenciarás verdaderos milagros. Limpiar y armonizar tu hogar no requiere un gasto significativo, pero los resultados son invaluables. Tu espacio vital es un espejo de tu interior y al eliminar la energía negativa, abres las puertas a una vida más próspera y equilibrada. Así que adelante, haz espacio para la energía positiva y observa cómo la magia se despliega en tu vida. ¡Gracias!